El Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec se encuentra en la Ciudad de México. Este hotel está situado en uno de los mejores barrios de la Ciudad de México, a pocos minutos de las principales zonas comerciales y financieras. Además, ofrece vistas al parque de Chapultepec, servicios de spa y restaurantes gourmet. El Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec alberga el sofisticado Spa 19, que proporciona servicios tales como masajes, exfoliaciones corporales, hidroterapia y aromaterapia. El spa emplea ingredientes únicos como oro, vino, chocolate, arcilla, leche y café. Las habitaciones del Gran Fiesta Americana Chapultepec son amplias, presentan una decoración moderna y tienen aire acondicionado y vistas al castillo de Chapultepec. El restaurante Salambó sirve platos internacionales en un ambiente actual para almorzar y cenar. Además, los huéspedes también podrán tomar una copa en el bar Deco. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar habitaciones sin humo, traslados al aeropuerto, gimnasio, spa y centro de bienestar, restaurant, servicio de habitaciones, estacionamiento privado, bar y un muy buen desayuno todos los días. El Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec no acepta mascotas. Las atracciones turísticas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son el Museo Sumaya, el Museo de Arte Popular, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Museo de Bellas Artes y el Palacio de Correos de México. En resumen, el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec es un hotel de cinco estrellas que destaca por la limpieza en sus instalaciones y la atención por parte de todo su personal. Los precios por dos noches en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec van desde los $9,000 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias!